de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. Saludamos a nuestros televidentes en los 40 municipios del departamento y a quienes nos ven a través de las redes sociales. A continuación los titulares de los hechos que son noticias. William Villamizar Laguado asiste en Cali a la versión número 87 de la Asamblea Nacional de Gobernadores. Se cumplió primer encuentro de OCAD Departamental en Norte de Santander. Gobernación inicia obras de mantenimiento en la vía Orimaco-Sancayetano. Más de 1.500 adultos mayores de la Comuna 9 recibieron beneficios de la Gobernación de Norte de Santander. Trámite de expedición de pasaportes continuará realizándose este año en diferentes municipios. Iniciamos con las noticias. Los 32 gobernadores del país debatirán hoy y mañana en la ciudad de Cali junto con el Gobierno Nacional las políticas y el plan financiero para la implementación del postconflicto en las diferentes regiones. El gobernador William Villamizar Laguado hace parte de este encuentro donde se discutirá el marco y el documento COMPES para la implementación del acuerdo firmado por la FARC y la coordinación con los planes territoriales. Al encuentro también han sido invitados el presidente Juan Manuel Santos, el ministro del Interior y el procurador general de la Nación, Fernando Cardillo. Y durante la primera sesión de este año de LOCAT, el gobernador William Villamizar Laguado fue ratificado como presidente de este órgano colegiado de administración y decisión a través del cual se gestionan y viabilizan los proyectos para la región. Durante el primer encuentro, los integrantes de LOCAT regional se analizó el trabajo realizado el año anterior y se trazaron propuestas para este 2017 lideradas desde la Administración Departamental. Y de la misma manera se han generado unas autorizaciones muy importantes para poder avanzar en unos proyectos de construcción de infraestructura en Bochalema y La Bateca. Seguimos trabajando de la mano tratando de que el gobierno departamental lógicamente se beneficie en mayor medida de los recursos que el gobierno nacional tiene en materia de regalías y el gobierno departamental ha sido especialmente diligente en este proceso. Y tenemos adheridos 16 municipios quienes ellos no han podido independizarse y tener como la estrategia de infraestructura para ellos organizarse. Entonces, de igual manera nosotros hacemos la Secretaría Técnica en este LOCAT departamental. El ingeniero William Villamizar Laguado por ese trabajo que ha venido desarrollando durante el 2016 que se desempeñó y que gracias a él pues se consiguieron recursos a través del orden nacional, a través de su gestión, a través de su gran liderazgo que ha desempeñado y posteriormente a todo el comité técnico de la Secretaría de LOCAT. De la mesa directiva de LOCAT hace parte el gobierno nacional a través de varios sectores, departamento, alcaldías y gremios económicos. Por otra parte, el secretario de Infraestructura realizó una inspección de seguimiento a la obra que se adelanta en el sector de Urimaco, donde se ejecutan arreglos para habilitar este tramo como vía alterna para acceso a los pueblos del occidente. Con una inversión de mil millones de pesos se ejecutan las obras de mejoramiento y transitabilidad de la vía que une a Cúcuta con el municipio de San Cayetano, recursos que fueron aportados por la gobernación de Norte de Santander. El desarrollo o la ejecución de este contrato vamos a adecuar otros puntos críticos. Tenemos la intervención en cinco puntos donde vamos a ampliar la vía y donde vamos a hacer mantenimiento. Vamos a construir cinco alcantarillas, las cuales no estaban contempladas inicialmente. Vamos a construir un bosculber y vamos a hacer mantenimiento de unas losas, las cuales se han visto comprometidas. Aunque la responsabilidad de la transitabilidad de esta vía es de la alcaldía de Cúcuta y San Cayetano, la administración departamental asumió el compromiso mientras se culminan los trabajos en el puente Mariano Espina Pérez. Agradecerle también de una manera especial al señor gobernador, que como siempre se ha manifestado aquí con la comunidad de San Cayetano y ha venido a acudir a apoyarnos en esta gran inversión. La gobernación de Norte de Santander, a través de la Secretaría de Infraestructura, seguirá trabajando para presentar estrategias de mejoramiento de las condiciones viales de la región. El gobernador William Villamizar Laguado junto con la Secretaría de Desarrollo Social entregaron ayuda técnicas a 26 asociaciones del adulto mayor de los sectores de Belén, La Divina Pastora y Barrio Nuevo en Cúcuta. Emocionados. Así se mostraron los adultos mayores de la comuna número 9 que se dieron cita en el colegio Nuestra Señora de Belén. Recibimos lo de la prótesis dental, también bastones, los uniformes, sillas, mesas. Entonces eso es una bendición del señor que nos manda nuestras asociaciones por parte de la gobernación. La silla de ruedas la necesitaba porque tengo las rótulas destruidas y tengo artritis deformativa, por eso es la hinchazón en las piernas y me duele muchísimo para caminar, entonces yo me apoyaba, me apoyaba en las muletas y ahora pues doy gracias a Dios por ese regalo que me ha hecho el gobernador. La inversión hecha por la administración departamental para esta comunidad fue de 440 millones de pesos. Estas personas recibieron bastones, caminadores, sillas de ruedas, colchones, audífonos, lentes y mercados. Para la gobernación del norte de Santander es motivo de gran satisfacción poder traer este programa que está destinado a 50 mil adultos mayores en el departamento y que ya en este momento hemos llegado a 10 mil de ellos. Por otra parte en esta tercera visita institucional a una de las comunas de la capital norte santandereana se entregaron kits deportivos a los presidentes de las juntas de acción comunal. También el gobernador anunció la realización de varias obras en el barrio Belén en las que se destacan la remodelación del parque principal y la gestión para la consecución de recursos para una cancha sintética. Las jornadas de descentralización y expedición de pasaporte que se realizaron durante el año 2016 fueron claves para que el departamento obtuviera un movimiento favorable en materia financiera. Jornadas que se llevaron a cabo en los municipios de Pamplona y Ocaña permitiendo aumentar considerablemente la expedición de pasaportes el año anterior y que en el presente se fortalecerán llegando a más municipios y empresas de la región. Y esos están representados en estampilla pro desarrollo, pro cultura, de timbre departamental y una estampilla para el hospital Erasmo Meos. En el transcurso del año 2016 se logró el trámite de 11.800 pasaportes a ciudadanos que desde la frontera proyectaron su salida al país, lo que representó para el departamento el ingreso de por lo menos 1.500 millones de pesos. Para este año queremos no solamente seguir haciendo esas jornadas sino que hacer otras jornadas en otros municipios donde no se han hecho y en algunas entidades o empresas muy grandes aquí en la ciudad donde se puedan desarrollar algunas jornadas de expedición de pasaportes para los funcionarios de esas entidades o de esas empresas grandes. Resultados positivos para el departamento en materia económica que se espera fortalecer durante la actual vigencia. Así concluimos esta emisión de Un Norte Productivo para Todos, el programa institucional de la Gobernación del Norte de Santander para que usted conozca cómo avanza el gobierno departamental. Recuerde que usted también puede vernos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram o la página oficial de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. Nos vemos en una próxima oportunidad en Un Norte Productivo para Todos.